¡Hola, hola! Bienvenidos a un video más de mi transformación dental. Hoy me acompaña Grecia Recinos, alia La Incógnita. Contanos por qué estás así. Tengo conjuntivitis. Y la verdad es que me preocupa porque hoy que desperté, aquella está conmigo desde ayer, y hoy que desperté tenía este ojo como raro. Yo me declaro sana para la gloria del señor. Acompáñenme en esta nueva cita, pero antes tenemos una parada importante que hacer. Esta me sigue acompañando. ¿Cómo te sentí, Grecia? Mal. ¿Mal? Bueno, ya te vas a sentir mejor. Creo. En esta parte le piden a uno al día que hay, y para la onda, por su actividad. Ya estamos llegando aquí con el dentista. La Grecia sigue hablando con locuras. ¡Buenas! Llegamos. Hola, buen día. Tengo cita con mi doctor. ¡Hola! Yo estoy aquí con el doctor. Lo da re curva, ¿verdad? Sí. Sí, ni le avisa que ya estaba grabando. Lo vine a visitar, me vine a checar a ver cómo va lo de las encías. ¿Cómo las ve usted? Ya todo va bastante bien. Ahorita está en recuperación, ya casi en el 90% de recuperación. Todo muy bien. Listo. Ahorita solo quiero tomar otras fotografías para terminar de ver todo. Ok. Vamos a tomar entonces las fotos. A ver qué. Esas le sirven al doctor para ir checando cómo va mejorando, cómo va la situación. Y les voy a mostrar un poquito la clínica para que ustedes más o menos conozcan, pero es en un momento. Primero, las fotos. Vamos a dar un mini recorrido para que conozcan dónde está la clínica. Está en el piso número 7. Es súper fácil llegar, ¿verdad, doctor? Bien, bien fácil. Súper fácil. Lo podemos buscar en Waze también que nos ayude y lo podemos buscar como Caló o clínica dental si trae. Ahí está. Aparece, así que muy fácil. Aquí está la entrada. Pasamos. Suena esto. Aquí vemos el lobo. Muy bonito. Hay lugares cómodos, tan cómodos que Grecia está dormida. Ahí lo pueden ver ustedes descansando. Por acá nos atiende la recepcionista. Y bueno, luego entramos. Y aquí al fondo es que está, pues, digamos, ya donde me atienden. A este lado. Que está a este lado. Creo que nunca he entrado por ahí. Nunca he venido. Pasa adelante. Bueno, pasemos. Esto está bien bonito. Todo vale la pena. Qué bonita frase. Qué bonita frase. Una piscinita que es el equipo de la doctora y del doctor. Son con los pacientes. Ok. Esta es la parte donde tomamos autografías. Sí, aquí está. Y nos explicamos a los pacientes qué es lo que tenemos que mejorar y hacer. Aquí nos muestra el doctor siempre los avances. Aquí miramos todo. Aquí empezó todo. Aquí empieza cuando se asustan los pacientes. Sí. Debe estar a los dientes. Y lo que hacemos es explicar en esta parte cómo están los dientes de los pacientes. Porque a veces es muchísimo más gráfico. Y no sabemos qué es lo que tenemos dentro de los... Sí, porque uno no se ve nada más a simple vista. Pero a detalle. Por aquí nos muestra el doctor exactamente cómo se ve todo. Bueno, saliendo de este lado, yo veo por aquí otro espacio de trabajo. Sí, aquí está el doctor. Ah, bueno, aquí es... Esta es la disesión. Aquí es donde las señoritas limpian. Ah, ok. Hola. Todo, todo, ok. Sí, ante todo la limpieza, ¿verdad? Y sabe que me encanta un montón de esta clínica? La vista que tiene. Porque por todos lados se ve increíble. Eso me distrae mucho y no pienso en lo que me están trabajando en la boca. Sí, y este es otro modo de trabajar. Ajá. Pero no trabajamos allá, trabajamos aquí. El principal es allá por un poquito más santo, nada más, pero... Ok. Muy bonito todo también. Entonces, lo pasamos para acá. Todo está conectado, entonces es fácil llegar a todos lados. Y aquí, aquí fue donde me hicieron la cirugía. Aquí es donde me han atendido todo el tiempo. Tienen un equipo, la verdad es que yo no conozco el equipo, pero se ve muy profesional, doctor. Tienen un montón de cosas. Sí. No, y como te digo, ya las herramientas que nosotros utilizamos, pues son lo más moderno que se juega. Y lo implementamos con esto de la fotografía. Esto es lo que nos termina de dar todo el plus para poder dar resultados un poquito diferentes. Ok. Y bueno, como les digo, la vista es súper. Bueno, yo aquí nada más que eso veo. Cuando vengo me gusta ver un montón y me distrae y está súper bonito. Ya les mostramos aquí un poco la clínica, cómo se encuentra. No tengan miedo de venir. Yo les decía en el video anterior que yo estaba muy asustada por la cirugía y que al final no fue dolorosa ni la recuperación. Entonces, si quieren que hacerse algo en la boca, no lo dejen para el tiempo porque esto es peligroso, ¿verdad? No, después las consecuencias de dejarlo con el tiempo son más, aparte de más gasto, más doloroso. Y cuando nosotros identificamos algún problema, lo identificamos en etapas tempranas es mucho más fácil resolverlo. Entonces, ya saben, vengan a Siltreden, atiéndanse los dientitos porque es para toda la vida, hay que consentirnos, hay que invertir en nosotros porque a veces compramos cosas que de verdad ni nos van a sentir. Todo se acaba, esto sí te queda. No, y vaya que sí, dura, pero tiempales. Así que ya les mostré. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy en el elevador ya saliendo de la clínica. Hoy no me trabajaron nada porque tengo un poquito inflamado de este lado. Entonces, vamos a esperar un poco, pero ya les mostré cómo es la clínica y espero que se animen a venir. ¿Verdad, Gracia? Sí, está divertido. Yo me dormí. Está cool, se durmió. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y estar pendientes de mi canal porque se vienen los videos con la divaza. Otra cosa a favor de esta plaza donde está la clínica es que el parqueo no te lo cobran. Es gratis. Así que, muy bien por ellos. Otra noción para venir a Siltreden. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales porque por ahí publico muchas cosas. Los quiero. Todo, marica. Eso no lo puede creer. Pero estás malita.